Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta viral preparada con cebolla. Hoy os voy a enseñar a preparar una de esas recetas que se hacen virales en las redes sociales. Si os fijáis, y esto es algo que yo os repito continuamente, las recetas que se hacen más virales en las redes sociales son aquellas que visualmente nos resultan más atractivas. Porque si yo os digo que os voy a preparar una cebolla para tomar de aperitivo, alguno me dirá pues vaya gracia tomarme una cebolla así a trocitos, incluso untándola en una salsa. Pero si yo os digo que os voy a enseñar a preparar una flor de cebolla gratinada, bueno no gratinada porque no lleva queso, pero bueno así crujientita y con un aspecto súper atractivo, entonces igual me decís, ah pues sí, voy a probar a ver si me gusta. Esta receta a mí me recuerda mucho, por ejemplo a nivel de sabor y de preparación, a los aros de cebolla. También os los he enseñado a preparar sin fritura, es decir, utilizando el horno tradicional, convencional, si vamos a preparar una gran cantidad. O la freidora de aire, si lo que queremos es preparar cantidades más pequeñas. Yo digo cantidades más pequeñas porque si yo lleno en exceso la freidora de aire, el aire no circula y los ingredientes que vaya a introducir no quedan crujientes. No obtenemos ese toquecito un poquito especial que imita a la fritura. Sin embargo, en el caso de que vayamos a utilizar o si queréis preparar más de una flor, yo diría que máximo dos dependiendo del tamaño de la cebolla, si queréis preparar más, utilizar el horno. Nos va a quedar el mismo efecto si tenemos un horno de aire forzado. Si no, pues nos quedará un poquito más blandita con un toque final de gratinador, de calor en la parte de arriba del horno para que quede más crujiente. Es decir, tenemos varias posibilidades a la hora de prepararlo. Utilizar ingredientes como la cebolla también para el aperitivo, evidentemente nos facilita poder utilizarlas con mayor frecuencia. Verduras como la cebolla en este caso, que son muy saludables para nuestro organismo. Muy poquito calóricas. Y el resto de los ingredientes también, excepto un poco de harina, que vamos a utilizar para darle ese toque crujiente, el huevo y el aceite. El resto son especias que le van a dar color, sabor, aroma, todo eso que hace que las recetas nos resulten más palatables. Alguna vez me ha dicho, ¿qué es eso de palatable? Alguna vez ya lo he explicado. Es cuando nuestros receptores de los sabores, bueno, tienen un máximo, por ejemplo, de explosión. De decir, ¡qué rico está esto, qué sabroso, cómo me apetece seguir comiendo! Palatabilidad, que a veces tiene ciertos riesgos. Lo último que he dicho es, ¿cómo me apetece seguir comiendo? Y esa palatabilidad es la que utilizan en la industria alimentaria para que queramos comer mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, que son ultrapalatables también. Pero es algo que también buscamos a la hora de preparar nuestras recetas en casa con ingredientes saludables. Esa palatabilidad, esa sabrosura, eso que nos encante lo que estamos comiendo. Ya sabéis que cuando preparo este tipo de recetas, que cuando las vemos en redes sociales son muy rápidas y parecen muy fáciles, muchas veces tienen su truquito y su dificultad. Y la mayor dificultad, evidentemente aquí, es el corte de la cebolla. Tengo aquí una cebolla, tenemos que cortarle solo la parte de la punta donde se juntan las hojas y no la parte de las raíces. Aunque sí podemos quitarle esas raíces feas que nos pueden dar peor resultado. Una vez que hemos quitado esta parte, lo que tenemos que hacer es pelar la cebolla, pero sin quitar esa parte de las raíces. Y esto cuando lo hacemos así entero, bueno, pues a veces no nos resulta tan fácil porque la piel está muy pegada. He dejado aquí un poquito para que lo veáis. Aquí lo tendremos que hacer con cuidado también para evitar que se nos vayan el resto de las capas. Cuando utilizamos el cuchillo es fácil que cortemos un poco más y si cortamos esta capa a la hora de quitar la piel, después no se nos van a sujetar las hojas, vamos a decir, de la flor que vamos a preparar. Cuchillo y empezamos a cortar, teniendo precaución de no llegar tampoco al final, es decir, siempre un poquito más hacia afuera, pero siempre llegando a la parte de abajo. Si vamos haciendo los gajos, que serían lo que luego al abrir quedará como si fueran los pétalos. Y una vez que la tenemos ya cortada, damos la vuelta y veis cómo se irá abriendo todas esas capas. No la forcéis demasiado porque en algún caso, bueno, podría llegar a romperse, pero ya veis cómo nos queda hasta el final. Así que la ponemos en un recipiente donde podamos sujetarla con más comodidad para mezclarla con el resto de los ingredientes, que es lo que voy a preparar ahora. Así que de momento reservo la cebolla y cojo dos cucharadas de harina, que ya las tengo aquí medidas y es sobre lo cual voy a ir mezclando el resto de los ingredientes, que serán los que van a darle sabor y un poco más de color a la cebolla. Los alimentos blancos, ya os adelanto, os lo he dicho también en otras ocasiones, que no nos gustan mucho. Visualmente no nos resultan muy atractivos. Así que vamos a darle color y sabor. Acabo de añadir una cucharada sopera de ajo en polvo, que tiene mucha intensidad de sabor, sobre todo cuando se hornea. Voy a añadir ahora el colorcito, que sería el pimentón. Tanto dulce como picante o ahumado, podéis utilizar el que vosotros queráis, el que os dé mejor resultado o el que os guste más, porque lo utilizáis en casa. Vamos a añadirle ahora una hierba aromática. Al igual que en otras ocasiones, la hierba aromática que a vosotros más os guste o la que tengáis en casa. Yo tengo orégano, que es muy aromático, lo utilizo con bastante frecuencia en casa. Seguimos añadiendo ingredientes. Nos falta la sal, media cucharadita de sal, en este caso para ir sazonando bien todas esas capas de la cebolla. Y vamos a añadir también el toque de pimienta, que no puede faltar, que sería un octavo de cucharita de pimienta. Y ahora, ¿qué hacemos con todos estos ingredientes? Pues en primer lugar, los mezclamos bien para que queden bien integrados entre sí. Normalmente, cuando queremos rebozar algo, lo que hacemos es pasarlo por harina, huevo, pues algo similar es lo que vamos a hacer. Pero claro, esto es un poco difícil de manejar. Si yo quisiera añadirle o rebozarlo con huevo, necesitaría un pozo de huevo para entrar y que cogiese todas las hojas de la flor. Así que lo vamos a hacer de otra manera. No os lo perdáis bien atentos. Vamos a echar la mitad de la cantidad que tengo aquí en el recipiente al bol donde tengo la cebolla. El resto lo reservo porque lo voy a utilizar a continuación. Y mientras, pues vamos a ir dándole así un poco meneíto a nuestra flor de cebolla, ya que el juguito que suelta la cebolla al cortar también hace que se nos vayan pegando un poco estos ingredientes. Pero necesitamos que se nos peguen bastante más. Así que vamos a batir un huevo que en este caso sería la otra parte del rebozado para que nos quede una costra ahí crujientita al cocinar la cebolla. Así que batimos el huevo y lo que os decía antes, en lugar de echar la cebolla aquí, entonces necesitaría una gran cantidad de huevos para poderla sumergir. Una vez batido, lo que vamos a hacer es echar el huevo sobre la cebolla y así con un único huevo rebozamos toda esa cebolla. Después, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente pringarnos un poquito que esto, si tenéis niños, ya sabéis que siempre os digo que estas cosas de pringarse les gustan muchísimo. Y después del huevo añadimos el resto de la mezcla de harina y especias que teníamos preparada. Y ahora ya sí, que le damos un buen meneo para que nos quede lo más pringosa y lo más pegoteada posible. Y antes de llevarla a la freidora de aire que es donde la voy a cocinar hoy, pues le daremos también una sacudidita así hacia abajo para que tampoco tenga un exceso de ingredientes. llevamos la cebolla también a la freidora y en este caso, bueno, pues lo que vamos a hacer es tratar de que nos quede lo más abierta posible. Y vamos a darle un toquecito también con un poco de aceite para imitar, como os digo, ese toque de fritura. Si tenéis un spray perfecto, yo os puedo decir que no he conseguido todavía un spray que me dure tiempo, se atascan enseguida. Así que suelo utilizar el pincel. Cojo una cucharada de aceite porque no creo que vaya a necesitar más y aprovecho y con este aceite para no manchar el resto, evidentemente, pues le voy dando unos toquecitos a la cebolla para que el aceite vaya corriendo entre las diferentes hojas en las que hemos cortado esta cebolla. Llevamos el cestillo a la freidora y programamos a 160 grados durante 20 minutos. Como a mitad de la cocción nos va a avisar la freidora, vigilamos porque el tiempo puede depender, puede oscilar dependiendo del tamaño de la cebolla. Y aquí tenemos el resultado final. La cebolla, aparte de quedarnos crujiente y con este aspecto tan apetitoso, tiene que quedar, por supuesto, blandita para que esté bien cocinada y bien agradable al comerla. A la hora de comer la cebolla se recomienda ir tirando de los diferentes pétalos que hace en la flor y, bueno, pues untarlos en el caso de que os apetezca en alguna salsita. Os quedaría fenomenal alguna salsa que contraste de color con una lactonesa rosa que ya os he enseñado a preparar. Muchas veces esas recetas virales que vemos en redes sociales no salen o son muy difíciles de preparar. En este caso, como os he ido explicando, la única dificultad que tenemos es el corte de la cebolla. Que lo tenemos que hacer con cuidadito para que estas capas exteriores, las demás fuera, no se nos rompan. Que se os rompe alguno no pasa nada. Rebozarla igual, colocarla en el cestillo o en el horno y cocinarlo de la misma manera. Os quedará como si fuese pues una patatita, ¿no? O un aro en esta forma alargada en lugar de en forma redonda. Esta misma receta o estos mismos ingredientes los podéis utilizar para preparar aros de cebolla. Cortáis la cebolla en círculos. Bueno, yo suelo recomendar hacer los dedos en dos para que queden más gruesos, no sacar todos los aros. De hecho, podéis ver cómo preparo también los aros de cebolla que ya os los enseñé a preparar en su día. Pero en esta ocasión, bueno, pues este tipo de recetas que son tan atractivas visualmente, pues a veces, como digo, tiene su aquel, ¿no? Sus truquitos. Y eso es lo que me gusta muchas veces. Bueno, pues haceros llegar a través de estas recetas que os enseño a preparar. Así que espero que le saquéis partido y que os animéis a prepararla porque realmente es sencilla. Lo único, ese cuidadito a la hora de cortar. Por lo demás, no tiene ningún tipo de misterio. Bueno, y el truco del huevo es fantástico porque ya veis cómo rebozamos con un único huevo toda la cebolla. Así que espero que le deis el like del vídeo. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!